Ligeia, de Edgar Allan Poe De allí dentro está la voluntad que no muere. ¿Quién conoce los misterios de la voluntad y su fuerza? Pues Dios no es sino una gran voluntad que penetra las cosas, todas por obra de su intensidad. El hombre no se doblega a los ángeles, ni cede por entero a la muerte, como no sea por la flaqueza de su débil voluntad. Joseph Glanville Juro por mi alma que no puedo recordar cómo, cuándo, ni siquiera dónde conocí a Ligeia. Largos años han transcurrido desde entonces y el sufrimiento ha debilitado mi memoria. O quizá no puedo rememorar ahora aquellas cosas porque, a decir verdad, el carácter de mi amada, su raro saber, su belleza singular y, sin embargo, plácida, y la penetrante y cautivadora elocuencia de su voz profunda y musical, se abría un camino en mi corazón con pasos tan constantes, tan cautelosos, que me pasaron inadvertidos e ignorados. No obstante, creo haberla conocido y visto, las más de las veces, en una vasta, ruinosa ciudad cerca del ruin. Seguramente le oí hablar de su familia. No cabe duda de que su estirpe era remota. Ligeia, Ligeia, sumido en estudios que, por su índole, pueden como ninguno amortiguar las impresiones del mundo exterior, solo por esta dulce palabra, Ligeia, acude a los ojos de mi fantasía la imagen de aquella que ya no existe. Y ahora, mientras escribo, me salta como un rayo y recuerdo de que nunca supe el apellido de quien fuera mi amiga y prometida, y luego compañera de estudios y, por último, la esposa de mi corazón. ¿Fue por una amable orden de parte de mi Ligeia, o para poner a prueba la fuerza de mi afecto, que me estaba vedado a indagar sobre este punto? ¿O fue más bien un capricho mío, una loca y romántica ofrenda en el altar de la devoción más apasionada? Solo recuerdo confusamente el hecho. ¿Es de extrañarse que haya olvidado por completo las circunstancias que lo originaron y lo acompañaron? Y, en verdad, si alguna vez ese espíritu al que llaman romance, si alguna vez la pálida Astofet del Egipto idólatra, con sus alas tenebrosas, han presidido, como dicen, los matrimonios fatídicos, seguramente presidieron el mío. Hay un punto muy caro en el cual, sin embargo, mi memoria no falla. Es la persona de Ligeia. Era de alta estatura, un poco delgada, y, en sus últimos tiempos, casi descarnada. Sería vano intentar la descripción de su majestad, la tranquila soltura de su porte o la inconcebible ligereza y elasticidad de su paso. Entraba y salía como una sombra. Nunca advertía yo su aparición en mi cerrado gabinete de trabajo, de no ser por la amada música de su voz dulce, profunda, cuando posaba su mano marmoria sobre mi hombro. Ninguna mujer igualó la belleza de su rostro. Era el esplendor de un sueño de opio, una visión aérea y arrebatadora. Más extrañamente divina que las fantasías que revolotean en las almas adormecidas de las hijas de Delos. Sin embargo, sus facciones no tenían esa regularidad que falsamente nos han enseñado a adorar en las obras clásicas del paganismo. No hay belleza exquisita, dice Bacon, Berulam, refiriéndose con custeza a todas las formas y géneros de la hermosura, sin algo de extraño las proporciones. No obstante, aunque yo veía que las facciones de Ligeia no eran de una regularidad clásica, aunque sentía que su hermosura era, en verdad, exquisita, y percibía mucho de extraño en ella, en vano intenté descubrir la irregularidad y rastrear el origen de mi percepción de lo extraño. Examiné el contorno de su frente, alta, pálida. Era impecable. Que fría, en verdad, esta palabra aplicada a una majestad tan divina, por la piel que rivalizaba con el marfil más puro, por la imponente amplitud y la calma, la noble prominencia de las regiones superciliares, y luego los cabellos, como ala de cuervo, lustrosos, exuberantes y naturalmente rizados, que demostraban toda la fuerza del epíteto homérico, cabellera de Jacinto. Miraba el delicado diseño de la nariz, y solo en los graciosos medallones de los hebreos he visto una perfección semejante. Tenía la misma superficie plena y suave, la misma tendencia casi imperceptible a ser aguileña, las mismas aletas armoniosamente curvas que revelaban a un espíritu libre. Contemplaba la dulce boca, maestra en verdad del triunfo de todas las cosas celestiales, la magnífica sinusidad del breve labio superior, la suave, voluptuosa calma del inferior, los hoyuelos juguetones y el color expresivo, los dientes que reflejaban con un brillo casi sorprendente los rayos de la luz bendita que caían sobre ellos en la más serena y plácida, y, sin embargo, radiante, triunfal de todas las sonrisas. Analizaba la forma del mentón y también aquí, encontraba la noble aptitud, la suavidad y la majestad, la plenitud y la espiritualidad de los griegos, el contorno que el dios Apolo reveló tan solo en los sueños, a Cleómenes, el hijo del Ateniense, y entonces me asomaba a los grandes ojos de Ligeia. Para los ojos no tenemos modelos en la remota antigüedad. Quizá fuera también que los de mi amada yacía secreto, al cual alude Berulam. Eran creó más grandes que los ojos comunes de nuestra raza, más que los de las gacelas de la tribu del Valle de Nurjayad. Pero solo por instantes, en los momentos de intensa excitación, se hacía más notable esta peculiaridad de Ligeia. Y en tales ocasiones su belleza, quizá la veía así mi imaginación ferviente, era de los seres que están por encima o fuera de la tierra, la belleza de la fabulosa Uri de los turcos. Los ojos eran del negro más brillante, velados por oscuras y largas pestañas. Las cejas, de diseño levemente irregular, eran del mismo color. Sin embargo, lo extraño que encontraba en sus ojos, era independiente de su forma, del color, del brillo, y debía atribuirse, al cabo, a la expresión. A palabras sin sentido, tras cuya vasta latitud de simple sonido, se trinchera nuestra ignorancia de lo espiritual. La expresión de los ojos de Ligeia, ¿cuántas horas medité sobre ella? ¿Cuántas noches de verano luché por sondearla? ¿Qué era aquello más profundo que el pozo de Demócrito, que yacían en fondo de las pupilas de mi amada? ¿Qué era? Me poseía la pasión de descubrirlo. Aquellos ojos, aquellas grandes, aquellas brillantes, aquellas divinas pupilas, llegaron a ser para mí las estrellas gemelas de Leda, y yo era para ellas el más ferveroso de los astrólogos. No hay entre las muchas anomalías incomprensibles de la ciencia psicológica punto más atrayente, más excitante que el hecho, nunca, creo, mencionado por las escuelas, de que en nuestros intentos por traer a la memoria algo largo tiempo olvidado, con frecuencia llegamos a encontrarnos al borde mismo del recuerdo, sin poder, al fin, decirlo. Y así cuantas veces, en mi intenso examen de los ojos de Ligeia, sentí que me acercaba al conocimiento cabal de su expresión. Me acercaba, aún no era mío, y al fin desaparecía por completo. Y, extraño, ah, el más extraño de los misterios, encontraba que los objetos más comunes del universo, un círculo de analogías con esa expresión. Quiero decir que, después del periodo en que la belleza de Ligeia penetró en mi espíritu, donde moraba como en un altar, yo atraía de muchos objetos del mundo material un sentimiento semejante al que provocaban, dentro de mí, sus grandes y luminosas pupilas. Pero no por ello puedo definir mejor ese sentimiento, ni analizarlo, ni siquiera percibirlo con calma. Lo he reconocido a veces, repito, en una viña, que crecía rápidamente en la contemplación de una falena, de una mariposa, de una crisálida, de un veloz curso de agua. Lo he sentido en el océano, en la caída de un meteoro. Lo he sentido en la mirada de gentes muy viejas. Y hay una o dos estrellas en el cielo, especialmente una de sexta magnitud, doble y cambiante, que puede verse cerca de la gran estrella de Lyra, que, miradas con el telescopio, me han inspirado el mismo sentimiento. Me ha colmado al escuchar ciertos sones de instrumentos de cuerda, y no pocas veces al leer pasajes de determinados libros. Entre innumerables ejemplos, recuerdo bien algo de su volumen de Joseph Glanville, que, quizás simplemente por lo insólito, quien sabe, nunca ha dejado de inspirarme ese sentimiento. Y allí dentro está la voluntad que no muere. ¿Quién conoce los misterios de la voluntad y su fuerza? Pues Dios no es sino una gran voluntad que penetra las cosas, todas por obra de su intensidad. El hombre no se doblega a los ángeles, ni cede por entero a la muerte, como no sea por la flaqueza de su débil voluntad. Los años transcurridos y las reflexiones consiguientes me han permitido rastrear cierta remota conexión entre este pasaje del moralista inglés y un aspecto del carácter de Ligeya. La intensidad del pensamiento, de acción, de palabra, era posiblemente en ella un resultado, o por lo menos un índice, de una gigantesca voluntad que durante nuestras largas relaciones no dejó de dar otras pruebas más numerosas y evidentes de su existencia. De todas las mujeres que jamás he conocido, la anteriormente tranquila, la siempre plácida Ligeya, era presa con más violencia que nadie de los tumultuosos buitres de la dura pasión. Y no podía yo medir esa pasión como no fuese por el milagroso diletarse de los ojos que me deleitaban y aterraban al mismo tiempo, por la melodía casi mágica, la modulación, la claridad y la placidez de su voz tan profunda y por la salvaje energía, doblemente efectiva por contraste con su manera de pronunciarlas, con que profería habitualmente sus extrañas palabras. He hablado del saber de Ligeya. Era inmenso, como nunca lo hallé en una mujer. Su conocimiento de las lenguas clásicas era profundo y a la medida de mis nociones sobre los modernos dialectos de Europa nunca la descubrí en falta, a decir verdad, en cualquier tema de la alabada erudición académica, admirada simplemente por abstrusa. ¿Descubrí alguna vez a Ligeya en falta? ¿De qué modo singular y penetrante este modo de la naturaleza de mi esposa atrajo tan solo en el último periodo mi atención? Dije que sus conocimientos eran tales que jamás los hallé en otra mujer, pero ¿dónde está el hombre que ha cruzado y con éxito toda la amplia extensión de las creencias morales, físicas y metafísicas? No vi entonces lo que ahora advierto claramente, que las adquisiciones de Ligeya eran gigantescas, eran asombrosas. Sin embargo, tenía suficiente conciencia de su infinita superioridad para someterme con infantil confianza en su guía, en el caótico mundo de la investigación metafísica, a la cual me entregué activamente durante los primeros años de nuestro matrimonio. ¿Con qué amplio sentimiento de triunfo? ¿Con qué vivo deleite? ¿Con qué etérea esperanza sentía yo cuando ella se entregaba conmigo a estudios poco frecuentes, poco conocidos, esa deliciosa perspectiva que se agrandaba en lenta gradación ante mí, por cuya larga y magnífica senda no hollada podía al fin alcanzar la meta de una sabiduría demasiado premiosa, demasiado divina, para no ser prohibida? Así, ¿con qué punzante dolor habré visto, después de algunos años, emprender vuelo a mis bien fundadas esperanzas y desaparecer, si Ligeia era yo un niño a tientas en la oscuridad? Sólo su presencia y sus lecturas podían arrojar vivida luz sobre los muchos misterios del trascendentalismo en los cuales vivíamos inmersos. Privadas del radiante brillo de sus ojos, esas páginas leves y doradas tornaronse más opacas que el plomo saturnino y aquellos ojos brillaron cada vez más con menos frecuencia sobre las páginas que yo escrutaba. Ligeia cayó enferma. Los extraños ojos brillaron con un fulgor demasiado, demasiado magnífico. Los pálidos dedos adquirieron la transparencia cerulia de la tumba y las venas azules de su alta frente latieron impetuosamente en las alternativas de la más ligera emoción. Vi que iba a morir y luché desesperadamente en espíritu con el torbo a Israel. Y las luchas de la apasionada esposa eran, para mi asombro, aún más enérgicas que las mías. Muchos rasgos de su adusto carácter me habían convencido de que para ella la muerte llegaría sin sus terrores. Pero no fue así. Las palabras son imponentes para dar una idea de la fiera resistencia que opuso a la sombra. Gemí de angustia ante el lamentable espectáculo. Yo hubiera querido calmar, hubiera querido razonar, pero en la intensidad de su salvaje deseo de vivir, vivir, solo vivir. El consuelo y la razón eran el colmo de la locura. Sin embargo, hasta el último momento, las convulsiones más violentas de su espíritu indómito no se conmovió la placidez exterior de su actitud. Su voz se tornó más suave, más profunda, pero yo no quería demorarme en el extraño significado de las palabras pronunciadas con calma. Mi mente vacilaba al escuchar fascinada una melodía sobrehumana, conjeturas y aspiraciones que la humanidad no había conocido hasta entonces. De su amor no podía dudar y me era fácil comprender que, en un pecho como el suyo, el amor no reina como una pasión ordinaria, pero solo en la muerte me di toda la fuerza de su afecto. Durante largas horas, reteniendo mi mano, desplegaba ante mí los excesos de un corazón cuya devoción más que apasionada llegaba a la idolatría. ¿Cómo había merecido yo la bendición de semejantes confesiones? ¿Cómo había merecido yo la condena de que mi alma me fuese arrebatada en el momento en que me las hacía? Pero no puedo soportar el extenderme sobre este punto. Solo diré que en el abandono más que femenino deligeia al amor. Ay, inmerecido, otorgado sin ser yo digno, reconocí el principio de su ansioso, de su ardiente deseo de vida, esa vida que huía ahora velozmente. Soy incapaz de describir. No tengo palabras para expresar esa ansia salvaje, esa anhelante vemencia de vivir. Solo vivir. La medianoche en que murió me llamó perentoriamente a su lado, pidiéndome que repitiera ciertos versos que había compuesto pocos días antes. La obedecí. Él os saqué. Vedla. Es noche de gala, en los últimos años solitarios. La multitud de ángeles alados, con sus velos, en lágrimas bañados, son públicos de un teatro que contempla un drama de esperanzas y temores, mientras toca la orquesta indefinida, la música sin fin de las esferas. Imágenes del Dios que está en lo alto, allí los mimos gruñen y mascullan, corren aquí y allá y los apremian, bastas cosas informes que el escenario alteran de continuo, vertiendo de sus alas desplegadas un invisible, largo sufrimiento. Este múltiple drama ya jamás, jamás será olvidado, con su fantasma siempre perseguido por una multitud que no lo alcanza, en un círculo siempre de retorno, al igual primitivo, y mucho de locura y más pecado, y más horror, el alma de la intriga. Ah, ve de entre los mimos un tumulto, una forma reptante se insinúa, roja como la sangre se retuerce en la escena desnuda, se retuerce y retuerce, y en tormentos los mimos son su presa, y sus fauces destilan sangre humana y los ángeles lloran. Apáganse las luces todas, todas, y sobre cada forma estremecida cae el telón, cortina funeraria, con fragor de tormenta, y los ángeles pálidos y exangües, llave pie, ya sin velos, manifiestan que el drama es el del hombre y que es su héroe el vencedor gusano. ¡Oh Dios! gritó casi ligeia, incorporándose de un salto y tendiendo sus brazos al cielo con un movimiento espasmódico al terminar yo estos versos. ¡Oh Dios! ¡Oh Padre Celestial! ¿Estas cosas ocurrirán irreversiblemente? ¿El vencedor no será alguna vez vencido? ¿No somos una parte, una parcela de ti? ¿Quién? ¿Quién conoce los misterios de la voluntad y su fuerza? El hombre no se doblega a los ángeles ni cede por entero a la muerte como no sea por la flaqueza de su débil voluntad. Y entonces, como agotada por la emoción, dejó caer los blancos brazos y volvió solemnemente a su lecho de muerte. Y mientras lanzaba los últimos suspiros, mezclado con aquellos, brotó un suave murmullo de sus labios. Acerqué mi oído y distinguí de nuevo las palabras finales del pasaje de Glambil. El hombre no se doblega a los ángeles ni cede por entero a la muerte como no sea por la flaqueza de su débil voluntad. Murió y yo, desecho, pulverizado por el dolor, no pude soportar más la solitaria desolación de mi morada y la sombría y ruinosa ciudad a orillas de Arrin. No me faltaba lo que el mundo llama fortuna. Dije, ya me había legado más, mucho más de lo que por lo común cae la suerte de los mortales. Entonces, después de unos meses de vagabundeo tedioso sin rumbo, adquirí y reparé en parte una abadía cuyo nombre no diré en una de las más incultas y menos frecuentes regiones de la hermosa Inglaterra. La sombría y triste vastedad del edificio, el aspecto casi salvaje del dominio, los numerosos recuerdos melancólicos y venerables vinculados con ambos, tenía mucho en común con los sentimientos de abandono total que me habían conducido a esa remota y uraña región del país. Sin embargo, aunque el exterior de la abadía, ruinoso, invadido de musgo, sufrió muchos cambios, me dediqué con infantil perversidad y quizá con la débil esperanza de aliviar mis penas a desplegar en su interior magnificencias más que reales. Siempre, aún en la infancia, había sentido gusto por esas extravagancias y entonces volvieron como una compensación del dolor. ¡Ay! Ahora sé cuánto de incipiente locura podía descubrirse en los asuntosos y fantásticos tapices, en las solemnes esculturas de Egipto, en las extrañas cornizas, en los moblajes, en los besánicos diseños de las alfombras de oro recamado. Me había convertido en un esclavo preso en las redes del opio y mis trabajos y mis planes cobraron el color de mis sueños. Pero no me detendré en el detalle de estos absurdos. Hablaré tan solo de ese aposento por siempre maldito, donde en un momento de enajenación conduje al altar como sucesora de la inolvidable ligeia Arrugüena Trebanión de Treméin, la de rubios cabellos y ojos azules. No hay una sola partícula de la arquitectura y la decoración de aquella cámara nupcial que no se presenta ahora ante mis ojos, donde tenía el corazón de altiva familia de la novia para permitir, movida por su sed de oro, que una doncella, una hija tan querida, pasara el umbral de un aposento tan adornado. He dicho que recuerdo minuciosamente los detalles de la cámara. Yo, que tristemente olvido cosas de profunda importancia y sin embargo no había orden, no había armonía en aquel lujo fantástico que se impusieran a mi memoria. La habitación estaba en una alta torrecilla de la abadía fortificada. Era de forma pentagonal y de vastas dimensiones. Ocupaba todo el lado sur del Pentágono, la única ventana, un inmenso cristal de Venecia de una sola pieza y de matiz plomiso, de suerte que los rayos del sol o de la luna al atravesarlo caían con brillo horrible sobre los objetos. En lo alto de la inmensa ventana se extendía el enrajado de una añosa vid que trepaba por los macizos muros de la torre. El techo de sombrío roble era altísimo, abovedado y decorosamente decorado con los motivos más extraños, más grotescos, de un estilo semigótico, semidruídico. Del centro mismo de esa melódica abóveda colgaba de una sola cadena de oro de largos eslabones, un inmenso incensario del mismo metal, en estilo sarraceno, con múltiples perforaciones dispuestas de tal manera que a través de ellas, como dotadas de la vitalidad de una serpiente, veíanse las contorsiones continuas de llamas multicolores. Había algunas otomanas y candelabros de oro de forma oriental y también el lecho, el lecho nupcial, de modelo indio, bajo, esculpido en ébano macizo, con baldaquino como una colgadora fúnebre. En cada uno de los ángulos del aposento había un gigantesco sarcófago de granito negro, proveniente de las tumbas reales erigidas frente al luxor, con sus antiguas tapas cubiertas de inmemoriales relieves. Pero en las colgadoras del aposento se hallaba, ¡ay!, la fantasía más importante. Los elevados muros de gigantesca altura, a punto de ser desproporcionados, estaban cubiertos de arriba abajo en vastos pliegues, con una pesada y espesa tapicería. Tapicería de un material semejante al de una alfombra del piso, la cubierta de las otomanas y el lecho de ébano, del baldaquino y de las suntuosas volutas de los cortinajes que velaban parcialmente la ventana. Este material era el más rico tejido de oro, cubierto íntegramente, con intervalos irregulares por arabescos en realce, de un pie de diámetro, de un negro sabache. Pero estas figuras solo participaban en la condición de arabescos cuando se las miraba desde un determinado ángulo. Por un procedimiento de común, que puede en verdad rastrearse en periodos muy remotos de la antigüedad, cambian de aspecto. Para el que entraba en la habitación tenía la apariencia de simples monstruosidades, pero al acercarse, esta apariencia desaparecía gradualmente y paso a paso, a medida de que el visitante cambiaba de posición en el recinto, se veía rodeado por una infinita serie de formas horribles pertenecientes a la superstición de los normandos conocidas en los sueños culpables de los monjes. El efecto fantasmagórico era grandemente intensificado por la introducción artificial de una fuerte y continua corriente de aire detrás de los tapices, la cual daba una horrenda e inquietante animación al conjunto. Entre esos muros, en esa cámara nupcial pasé con Rowena de Tremaine las impías horas del primer mes de nuestro matrimonio y las pasé sin demasiada inquietud. Que mi esposa temiera la índole osca de mi carácter, que me huyera y me amara muy poco, no podía yo pasarlo por alto, pero me causaba más placer que otra cosa. Mi memoria volaba, ¡ah! con qué intensa nostalgia hacia Ligeia, la amada, la augusta, la hermosa, la enterrada. Me embriagaba con los recuerdos de su pureza, de su sabiduría, de su naturaleza elevada, etérea, de su amor apasionado, idólatra. Ahora mi espíritu ardía plena y libremente con más intensidad que el suyo. En la excitación de mis sueños de opio, pues me hallaba habitualmente arrojado por los grilletes de la droga, gritaba su nombre en el silencio de la noche o durante el día en los sombrados retiros de los valles, como si con esa salvaje vemencia, con la solemne pasión, con el fuego devorador de mi deseo por la desaparecida, pudiera restituirla a la senda que había abandonado. Ah, era posible que fuese para siempre en la tierra. Al comenzar el segundo mes de nuestro matrimonio, Rowena cayó súbitamente enferma y se repuso lentamente. La fiebre que la consumía perturbaba sus noches y en su inquieto semisueño hablaba de sonidos, de movimientos que se producían en la cámara de la torre, cuyo origen atribuía a los extravíos de su imaginación o quizá a la fantasmagórica influencia de la cámara misma. Llegó, al fin, la convalescencia y, por último, el restablecimiento total. Sin embargo, había transcurrido un breve periodo cuando un segundo trastorno más violento le arrojó a su lecho de dolor y de este ataque, su constitución, que siempre fuera débil, nunca se repuso del todo. Su mal, desde entonces, tuvo su carácter alarmante y una recurrencia que lo era aún más y desafiaba el conocimiento y los grandes esfuerzos de los médicos. Con la intensificación de su mal crónico, el cual parecía haber invadido de tal modo su constitución que era imposible desarraigarlo por medios humanos. No pude menos de observar un aumento similar en su irritabilidad nerviosa y su excitabilidad para el miedo motivado por las causas triviales. De nuevo hablaba y ahora con más frecuencia e insistencia de los sonidos, de los leves sonidos y de los movimientos insólitos en las colgaduras, a los cuales se aludiera en un comienzo. Una noche, próximo el fin de septiembre, impuso a mi intención este penoso tema con más insistencia que de costumbre. Acababa de despertar de un sueño inquieto y yo había estado observando con un sentimiento en parte de ansiedad, en parte de vago terror, los gestos de su semblante descarnado. Me senté junto a su lecho de ébano en una de las otomanas de la India. Se incorporó a medias y habló con un susurro ansioso, bajo, de los sonidos que estaba oyendo y yo no podía oír, de los movimientos que estaba viendo y yo no podía percibir. El viento corría velozmente detrás de los tapices y quise mostrarle, cosa en la cual debo decirlo, no creía yo del todo, que aquellos suspiros casi inarticulados y aquellas levísimas variaciones de las figuras de la pared eran tan solo los naturales efectos de la habitual corriente de aire. Pero la palidez mortal que se extendió por su rostro me provó que mis esfuerzos por tranquilizarla serían infructuosos. Pareció desvanecerse y no había criados a quien recurrir. Recordé el lugar donde había un frasco de vino ligero que le habían prescrito los médicos y crucé apresuroso el aposento en su busca. Pero al llegar bajo la luz del incensario, dos circunstancias de índole sorprendente llamaron mi atención. Sentí que un objeto palpable, aunque invisible, rozaba levemente mi persona y vi que la alfombra dorada en el centro mismo del rico resplandor que arrojaba el incensario había una sombra, una sombra leve e indefinida de aspecto angélico como cabe imaginar la sombra de una sombra. Pero yo estaba perturbado por la excitación de una inmoderada dosis de opio. Poco casi hice de estas cosas y no las mencioné a Rowena. Encontré el vino, cruzó nuevamente la cámara y llené un vaso y llevé los labios de la desvanecida. Ya se había recobrado un tanto, sin embargo, y tomó el vaso de sus manos mientras yo me dejaba caer en la automana que tenía cerca con los ojos fijos en su persona. Fue entonces cuando percibí claramente un paso suave en la alfombra cerca del lecho y un segundo después mientras Rowena alzaba la copa de vino hasta sus labios. Vi o quizás soñé que veía caer dentro del vaso como surgida de un invisible surtidor en la atmósfera del aposento tres o cuatro gotas de fluido brillante del color del rubí. Si yo lo vi, no ocurrió lo mismo con Rowena. Bebió el vino sin vacilar y me abstuve de hablarle de una circunstancia que, según pensé, debía considerar como sugestión de una imaginación excitada, cuya actividad mórbida aumentaba en el terror de mi mujer, el opio y la hora. Sin embargo, no pude dejar de percibir que, inmediatamente después de la caída de las gotas de color rubí, se producía una rápida grabación en el mal de mi esposa. De suerte que la tercera noche las manos de las doncellas la prepararon para la tumba y la cuarta la pasa solo con su cuerpo amortajado en aquella fantástica cámara que la recibiera recién casada. Extrañas visiones engendradas por el opio revoloteaban como sombras delante de mí. Observé con ojos inquietos los sarcófagos en los ángulos de la habitación, las cambiantes figuras de los tapices, las contorsiones de las llamas multicolores en el incensario suspendido. Mis ojos cayeron entonces, mientras trataba de recordar las circunstancias de una noche anterior en el lugar donde, bajo resplandor del incensario, había visto las débiles huellas de la sombra. Pero ya no estaba allí y respirando con más libertad volví la mirada a la pálida y rígida figura tendida en el lecho. Entonces me asaltaron mis recuerdos de Ligeia y cayó sobre mi corazón con la turbulenta violencia de una marea todo el indecible dolor con que había mirado su cuerpo amortajado. La noche avanzaba y con el pecho lleno de amargos pensamientos cuyo objeto era mi único, mi supremo amor, permanecí contemplando el cuerpo de Rowena. Quizá fuera de noche, tal vez más temprano o más tarde, pues no tenía conciencia del tiempo, cuando un sollozo sofocado, suave, pero muy claro, me sacó bruscamente de mi ensueño. Sentí que venía del lecho de ébano, del lecho de muerte. Presté atención en una agonía de terror supersticioso, pero el sonido no se repitió. Esforcé la vista para descubrir algún movimiento del cadáver, mas no advertí nada. Sin embargo, no podía haberme equivocado. Había oído el ruido, aunque débil, y mi espíritu estaba despierto. Mantuve con decisión, con perseverancia, la tensión clavada en el cuerpo. Transcurrieron algunos minutos sin que ninguna circunstancia arrojara luz sobre el misterio. Por fin fue evidente que un color lejero, muy débil y apenas perceptible, se difundía bajo las mejillas y a lo largo de las hundidas venas de los párpados. Con una especie de horror, de espanto indecibles, que no tiene en el lenguaje humano expresión suficientemente enérgica, sentí que mi corazón dejaba de latir, que mis miembros se ponían rígidos. Sin embargo, el sentimiento del deber me devolvió la presencia de ánimo. Ya no podía dudar de que nos habíamos apresurado los preparativos, de que Rowena aún estaba viva. Era necesario hacer algo inmediatamente, pero la torre estaba muy apartada de las dependencias de la servidumbre. No había nadie cerca. Yo no tenía modo de llamar en mi ayuda sin abandonar la habitación unos minutos y no podía aventurarme a salir. Luché solo, pues en mi intento de volver a la vida el espíritu aún vacilante, pero al cabo de un breve periodo fue evidente la recaída. El color desapareció de sus párpados y las mejillas, dejándolos más pálidos que el mármol. Los labios estaban doblemente apretados y contraídos en la espectral expresión de la muerte. Una viscosidad y un frío repulsivos cubrieron rápidamente la superficie del cuerpo y la habitual rigidez cadavérica sobrevino de inmediato. Volví a desplomarme con un estremecimiento en el diván de donde me levantara tan bruscamente y de nuevo me entregué a mis apasionadas visiones de Ligeya. Así transcurrió una hora cuando, era posible, advertí por segunda vez un vago sonido procedente de la región del lecho. Presté atención en el colmo del horror. El sonido se repitió, era un suspiro, precipitándome hacia el cadáver. Vi claramente temblar los labios. Un minuto después se entreabrían, descubriendo una brillante línea de dientes nacarados. La estupefacción luchaba ahora en mi pecho con el profundo espanto que hasta entonces reinara solo. Sentí que mi vista se oscurecía, que mi razón se extraviaba y solo por un violento esfuerzo logré al fin cobrar ánimos para ponerme a la tarea que mi deber me señalaba una vez más. Había ahora cierto color en la frente, en las mejillas y en la garganta. Un calor perceptible invadía todo el cuerpo, hasta se sentía latir levemente el corazón. Mi esposa vivía y, con redoblado ardor, me entregué a la tarea de resucitarla. Froté y friccioné las sienes y las manos y utilicé todos los expedientes que la experiencia y no pocas lecturas médicas me aconsejaban, pero en vano. De pronto el color huyó, las pulsaciones cesaron, los labios recobraron la expresión de la muerte y, un instante después, el cuerpo todo adquiría el frío de hielo, el color lívido, la intensa rigidez, el aspecto consumido y todas las horrendas características de quien ha sido, por muchos días, habitante de la tumba. Y de nuevo me sumí en las visiones de Ligeya y de nuevo, y quién ha de sorprenderse de que me estremezca al escribirlo, de nuevo llegó a mis oídos un sollozo ahogado que venía de la zona del lecho de ébano. Más, ¿a qué detallar el inenarrable horror de aquella noche? ¿A qué detenerme a relatar cómo, hasta acercarse el momento del alba gris, se repitió esta horrible drama de resurrección? ¿Cómo cada espantosa recaída terminaba en una muerte más rígida y aparentemente más irremediable? ¿Cómo cada agonía cobraba el aspecto de una lucha con algún enemigo invisible? ¿Y cómo cada lucha era sucedida por no sé qué extraño cambio en el aspecto del cuerpo? Permitidme que me apresure a concluir. La mayor parte de la espantosa noche había transcurrido y la que estuviera muerta se movió de nuevo, ahora con más fuerza que antes, aunque despertase de una disolución más horrenda y más irreparable. Yo había cesado hacía rato de luchar o de moverme y permanecía rígido, sentado en la otomana, presa en defensa de un torbellino de violentas emociones, de todas las cuales el pavor era quizá la menos terrible, la menos devoradora. El cadáver, repito, se movía y ahora con más fuerza que antes, los colores de la vida cubrieron con inusitada energía el semblante. Los miembros se relajaron y de no ser por los párpados aún apretados y por las vendas y paños que daban un aspecto sepulcral a la figura, podía haber soñado que Rowena había sacudido por completo las cadenas de la muerte. Pero si entonces no acepté del todo esta idea, por lo menos pude salir de dudas cuando, levantándose del lecho a tientas con débiles pasos, con los ojos cerrados y la manera peculiar de quien se ha extraviado en un sueño, aquel ser amortajado avanzó osadamente, palpablemente hasta el centro del aposento. No temblé, no me moví, pues una multitud de ideas inexpresables vinculadas con el aire, la estatura, el porte de la figura cruzaron velozmente por mi cerebro, paralizándome, convirtiéndome en fría piedra. No me moví, pero contemplé la aparición. Venía un loco de sorda en mis pensamientos, un tumulto incontenible. ¿Podía ser realmente Rowena viva la figura que tenía delante? ¿Podía ser realmente Rowena, Rowena Trevanyan de Tremaine, la de los cabellos rubios y los ojos azules? ¿Por qué? ¿Por qué lo dudaba? El vendaje ceñía la boca, pero ¿podía no ser la boca de Rowena de Tremaine? Y las mejillas con rosas como la plenitud de su vida. Si podían ser en verdad las hermosas mejillas de la viviente señora de Tremaine. Y el mentón con sus hoyuelos como cuando estaba sana, podía no ser el suyo, pero entonces había crecido ella durante su enfermedad. Qué ininarrable locura me invadió al pensarlo. De un salto llegué a sus pies. Estrameciéndose a mi contacto, dejó caer de la cabeza, sueltas, las horribles vendas que la envolvían. Y entonces, en la atmósfera sacudida del aposento, se desplomó una enorme masa de cabellos desordenados. Eran más negros que las alas de cuervo de la medianoche. Y lentamente, se abrieron los ojos de la figura que estaba ante mí. En esto, por lo menos, grité, nunca, nunca podré equivocarme. Estos son los grandes ojos, los ojos negros, los extraños ojos de mi perdido amor, los de, los de Ligeia. Fin. Cuento narrado por José Luis Cruz García, alias El Abuelo Kraken. Contáctame a través de Twitter por la cuenta arroba El Abuelo Kraken o por medio de Facebook por la cuenta El Abuelo Kraken. Correo electrónico admin arroba el blog de joseluis punto com punto mx. Si te gustó este audiolibro y deseas contribuir de alguna forma, por favor, visita mis redes sociales y coméntamelo. Hasta la vista.